Televisión Pública Noticias, nos vamos en vivo a San Isidro, allí en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra la gobernadora María Eugenia Vidal. Está llegando de un momento a otro el presidente Mauricio Macri para encabezar este encuentro con jubilados. Escuchamos a la gobernadora bonaerense. ...están en las universidades, no vinieron acá. Esos valores de los que hablaba antes, de la Universidad del Pueblo, muy bien. Esos valores de los que hablaba antes, que los aprendimos de ustedes. Cada uno de nosotros tiene un padre, un abuelo, que tiene la edad de ustedes y que nos enseñó esos valores. Y algunos de nosotros los extrañamos porque algunos los tenemos con nosotros y otros ya se fueron. Pero yo les doy mi palabra que cada vez que vengo a un lugar como este, cada vez que uno de ustedes me abraza y me dice no aflojes, y me dice dale que vos podés, y me mira a los ojos y nos encontramos ahí en esa mirada, es como si mi abuela que está en el cielo me estuviera diciendo estás en el camino correcto. Y cuando nos levantamos todos los días, el presidente, el intendente, los ministros, yo, cada uno de los que estamos comprometidos y estamos dejando todo en la cancha por este cambio, también pensamos en cada uno de ustedes, pero esto solo serían palabras si no se traducen en hechos. Y los argentinos también estamos muy cansados ya de los discursos, de las palabras, de los relatos, de las publicidades, de los debates intrascendentes, de la agresión al otro. Pero, ¿qué queremos? Queremos que en nuestra vida concreta todos los días podamos comprobar que hay alguien que gobierna al que le importamos, que nos quiere cuidar, que se preocupa por nosotros, que piensa en cómo estaremos en nuestra casa, en qué estaremos pensando, qué pasarán nuestras familias. Y hoy quiero hablarles de lo que estamos haciendo por ustedes y por sus nietos. Lo que hacemos, no lo que decimos, lo que hacemos, porque como en la vida ustedes saben muy bien, es mucho más importante lo que uno hace, el ejemplo que lo que uno dice. Y lo que hacemos, por decisión de nuestro presidente, es que los jubilados y pensionados de este país dejen de esperar que cumplan con juicios que llevan décadas y que se cumplan y que no tengan que recorrer tribunales una y otra vez esperando a alguien que los tenga en cuenta. Y ya hay casi un millón de personas como ustedes que están recuperando lo que les corresponde. ¿Y saben qué? No se lo deben a nadie, es su derecho y es nuestro trabajo reconocerlo y cumplirlo. Y eso también habla de los valores que queremos defender. No queremos más una Argentina donde le tengamos que deber algo a alguien. A Néstor, a Cristina, a Mauricio, a María Eugenia. No. Queremos una Argentina donde nuestros derechos se cumplan porque es lo que corresponde. Y que el que gobierne piense en nosotros y sea honesto. Y todos los días haga lo que tiene que hacer porque es lo que corresponde. Porque para eso nos dieron su voto. Porque ustedes son los jefes y nosotros los empleados. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y ustedes también saben que no es fácil. Que cambiar 20, 25 años de la misma manera es muy difícil y lleva tiempo. Y que a lo mejor esperamos todos que vaya más rápido. Nosotros también queremos que vaya más rápido. Pero hay que hacerlo bien, no solamente rápido. Y por eso también estamos dando otra pelea. Que es la pelea por sus nietos. Y la pelea por sus nietos, la más importante, la única que vale la pena, es que tengan una educación que les permite encontrar un trabajo o seguir una carrera. Una educación que lo formen valores, donde no dé lo mismo todo. Donde no sea lo mismo trabajar que no serlo. Donde no sea lo mismo ser solidario que no ser solidario. Donde no sea lo mismo respetar al otro que no respetarlo. Donde no sea lo mismo ser parte, responsable y comunitario. Necesitan para lo que cada uno como abuelo, si yo como mamá quiero. No puede elegir. Cuando uno no puede elegir, no es feliz. Y nosotros queremos que ellos puedan elegir, que sean lo que quieran ser. Médicos, artistas, abogados, arquitectos. Lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para eso. Y eso necesita de grandeza. Necesita que dejemos de lado nuestra mezquindad, nuestra pequeñez. Nuestra especulación necesita que nos sentemos todos alrededor de una mezquina de ellos como protagonistas de la educación. El sistema educativo, las escuelas, no son ni del presidente, ni mías, ni de los dirigentes gremiales. Son de los chicos. Son de ellos. Y es por ellos que tenemos que trabajar. Y es a ellos a quien tenemos que poner en primer lugar. Y yo sé que no es fácil, que son discusiones que llevan años, que son peleas difíciles. Pero ¿saben qué? Hay algo de lo que pueden estar seguros. Yo no les puedo garantizar que este debate de fondo, profundo, va a salir bien. Pero les puedo garantizar algo. Vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convienga. Y en ese debate vamos a dejar todo. No vamos a emparchar más. No vamos a emparchar más. No vamos a improvisar más. No vamos a mirar más para otro lado. Ni con los problemas de educación, ni con el narcotráfico, ni con la deshonestidad en el Estado. No nos vamos a hacer más los tontos. Porque sabemos que la mayoría de los argentinos compartimos esos valores. Y eso es lo que vamos a defender. Así que para contarles, todos podemos. Todos podemos. Les pido que ahora, ese se puede, con el corazón, se lo digan a la persona que yo creo que más ha dejado en este camino, para hacer este cambio posible, que me convocó a mí, que nos convocó a tantos, a creer que se podía. Les presento al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Llenenlo de besos, de abrazos en todo el camino. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy. Te hablo de esa ciudad donde nace el amor. Buen día, buen día a todos y a todas. ¿Cómo andan? Qué lindo estar acá en Puerto Libre compartiendo un rato con gente tan maravillosa, con tan buena energía, con tanta fuerza. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? Todas las chicas están tremendas. Me desarmaron todo en el camino para acá. Juliana llega a ver los besos que me dan, se va a poner muy nerviosa. Bueno, decirles que estamos acá con la gobernadora, maravillosa que tenemos, con el intendente de San Isidro, con Emilio, con todo el equipo, para decirles que la reparación histórica avanza. Para decirles que esto significa reconocer todo lo que ustedes han hecho por este país. Y más, reconocer que ustedes han sido personas que nunca se rindieron, que siempre empujaron, batallaron por sus familias, por nuestro país. Y esto es algo maravilloso porque es reconocer la importancia de la cultura del trabajo. Porque desde ahí es que vamos a progresar, ¿no es cierto? Trabajando. Y esta reparación ya está llegando al millón de jubilados. ¿No es impresionante un millón de jubilados? Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Y la mitad de los que ya han alcanzado la reparación salieron de la mínima. Que es algo realmente también muy lindo. Pero también pasaron cosas maravillosas para los jubilados, como haber hecho ese convenio del ANSES con el Ministerio de Turismo, con Aerolíneas, con descuentos. Y 28.000 jubilados al día de la fecha han viajado a algún lugar de este maravilloso país. Porque tenemos tantos lugares lindos para visitar y conocer o volver a ir, que queríamos que a ustedes, que les llegó la hora de disfrutar de los nietos, de los hijos, de la vida, también puedan viajar. Y para que puedan viajar, o arreglar su casa, o hacer una pequeña compra, también estamos muy contentos, con Mario hemos trabajado con el tema este de Argenta, para que Argenta dé créditos a tasas más baratas, porque ustedes son gente que cumple, que paga, cuando toman un préstamo lo pagan, ¿no es cierto? Entonces no tenían por qué cobrarle tasas de interés tan caras. Entonces hemos trabajado para bajar las tasas y ahora vamos a extender más los plazos. Vamos a ir a 60 cuotas, ¿sí? Y de 40.000 a 60.000 pesos el préstamo. Entonces ustedes van a poder ir y tomar un crédito. Son todas cosas que van ayudando a esta familia que son ustedes, nuestros queridos jubilados, nuestros queridos abuelos. Y ahora quiero que Julio y Horacio me dicen que nos van a contar su experiencia, de qué es lo que pasó. Van a pasar acá al lado conmigo. Vamos, Julio. Que Julio me han dicho que cumple el mismo día que yo, Julio. El 8 de febrero. Muy bien, Julio. Somos dos pibes del 8 de febrero. 99 tenés, Julio. Déjate de joder, Julio. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Y quiero primero agradecerme el privilegio de estar acá delante, mi presidente, mi intendente, mi gobernadora, e invitarte para mi cumpleaños en mi casa. ¿Quién prepara la torta? Yo soy muy dulcero. Yo pago la torta. Vos pagás la torta. ¿Quién la prepara? ¿Vos la pagás y quién la prepara? Y también mi señora, que tiene mano para eso. Sí, muy bien. En buena hora. ¿Hace cuántos años que están juntos? Toda la vida, prácticamente. ¿Toda la vida? Sí, muchos años, sí. ¿Y ella te aguanta todavía toda la vida? Tiene una paciencia extraordinaria. Extraordinaria. Me comprende cada vez menos. O sea que en el paso del tiempo las cosas en algún aspecto empeoran y en otras mejoran. No, es la felicidad más grande de mi vida estar acá mirándote a los ojos, decirte que te admiro, que te quiero, que te deseo mucha felicidad, que mi patria siga adelante, que olvidemos los malos momentos, los 17 años de perjurio y de abandono y de burla para nosotros los argentinos y para decirte, como decía, y tengo sarmiento, tengo el puño lleno de verdades, la verdad nos va a hacer felices, la verdad nos va a empujar a todos lados. El derrotero que tiene la Argentina es único, dentro de cuatro años la Argentina va a ser uno de los primeros mundos del mundo. Estoy muy feliz de mi patria. ¿De que termine? Estoy muy feliz de poseer mi pampa húmeda, mi cordillera, mis ríos y la gente que tenemos, yo he trabajado 20 años con empresas japonesas, ellos se respetan a la ancianidad y a la vejez y las tiras. Da gusto estar acá, en medio de esta comunidad de familias, la comunidad que establece Puerto Libre, que deseo que se disemine por todo el mundo, que se disemine en la República Argentina. Posee, que haga muchos puertos libres en todas las capitales del país. Nada más, tendría muchas cosas para decir, estoy muy feliz con mi gobernadora, estoy muy feliz contigo, te deseo la mayor alegría y la mayor felicidad del mundo junto con tu esposa y tu país. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Qué fenómeno! ¡Me encantó! El 8 de febrero nos vemos. ¿Qué dio final? Sí, por favor. Estoy acá en la ciudad, no me voy a perder esa torta. ¿Tu mujer la hace? Sí. ¿Es buena? Especialidad. ¿Con dulce leche o sin dulce leche? ¡Con! Fundamental. Yo quería chequear a ver si estamos alineados, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Te quiero mucho, Mauricio. Cuídate. Yo también, Mauricio. La verdad que estoy muy contento con esto de la jubilación. Y bueno, esto de Puerto Libre es una verdad, muy lindo. Y este lugar es privilegiado, mira. La verdad es muy bueno, lo hizo el padre, continúa él. Y la verdad que estoy muy, muy emocionado. Gracias, querido. Y que tengas mucha suerte. Mucha suerte. No pueden subir todas, chicas. Y aparte, como están así media descontroladas, elegimos hombres, porque si no, no. La cosa se pone peligrosa. Yo quiero decirles que, como decía Julio, hace 15 meses iniciamos un camino. El camino basado en la verdad. Que la verdad que me encantó haber escuchado cuando dijiste eso. Es tan importante decirnos la verdad. Es tan importante no engañarnos, poner los problemas sobre la mesa. Y dar esas batallas por las cuales vale la pena. Que tienen que ver con nuestro futuro. Que ese futuro solamente lo podemos imaginar con todos, absolutamente todos, siendo parte. Y cuando decimos todos, hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y quiero que aquellos que me están escuchando en su casa, sepan que nosotros sabemos que esta pequeña recuperación que ha comenzado en la Argentina y que esperamos no se detenga por los próximos 20 años, todavía no llegó a muchos. Pero que también sepan que estamos haciendo lo que había que hacer para que el país crezca y llegue a donde Julio nos deseó. Y eso significa pensar en el largo plazo, hacer bases sólidas. Tan sólidas como las familias que ustedes construyeron. Sin parche, sin atajo, sin mentira. Y ahí estamos. Por eso ustedes ven que estamos haciendo rutas por todo el país, puertos, llevando energía, arreglando los trenes. ¿Para qué? Para darle las herramientas a todos a que puedan crecer. Estamos pavimentando para que la gente salga del barro y tenga posibilidad de ir a trabajar, llevar a sus hijos a educarse. Todo un capítulo ese. Y las cosas van, las cosas van en el camino correcto. Ayer estuve, te lo perdiste, María Eugenia. Estuve en una fábrica de helados. Tremenda. Con estos palitos nuevos que tiene helado artesanal. No, muy rico. No voy a hacer el chivo del todo porque me van a matar. Pero la verdad que me llevé unos... Anoche me comí dos, quedé empachado. Soy goloso. Me confieso que soy goloso. Y hay uno de la super dulce de leche. Con dulce de leche, dulce de leche adentro, tremendo, tremendo. Y otro de banana con dulce de leche, tremendo. Y le digo, esos cuatro chicos que comenzaron con esa planta, con esa idea, entusiasmados por el cambio. Eran cinco empleados. Hoy ya son más de 80. Tenían ningún local. Hoy tiene más de 40. Y van a entrar en 90 locales a fin de año. Y van a exportarle al mundo sus helados. Por supuesto que necesitamos miles, miles de fábricas como esas que se abran para que todos estemos, absolutamente todos estemos incluidos. Pero también hemos hecho cosas que ayuden a eso. Porque esos muchachos tuvieron la idea, se hipotecaron. Uno vendió su casa. Cada uno juntó como pudo para poner la primera máquina. Y tuvieron un año y medio para lograr aprobar los papelitos en la FIP, en la IGJ. Una locura. Todas trabas, una carrera de obstáculos. ¿Y qué hicimos cumpliendo la promesa de campaña? Sacamos la ley de emprendedores, hace pocos días. Que permite que en 24 horas, en internet, puedan aprobar todo eso que antes de llevar un año y medio. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos aquellos que tengan la inquietud, la posibilidad, el entusiasmo de abrir un pequeño taller, un pequeño almacén, lo que sea, lo puedan hacer sin que todo sea una traba por parte del Estado. Como hicimos con la ley PYME. Entonces eso es cuando yo les digo que estamos haciendo lo que había que hacer. Creando las herramientas para que estas maravillosas pampas que tiene la Argentina, como decía Julio, sirvan, nutran de oportunidades a todos para poder progresar. Y nadie se tiene que resignar. No es verdad que esta Argentina que estamos soñando excluye a algunos. Todos van a tener la oportunidad de capacitarse si lo que hacían no les da un trabajo. Porque vamos a fomentar la capacitación también. Pero también ustedes saben, ¿no? No todos tienen 99 pirulos acá como el jefe. Pero todos tienen sus pirulos. Y todos saben que las cosas no se hacen de un día para el otro. ¿No es cierto? Las cosas llevan su tiempo. Las cosas llevan su tiempo. Y en 15 meses no vamos a cambiar la historia de décadas de haber creído que la cultura vivo es la que gana. De la viveza criolla mal entendida. Nos va a llevar un poco más de tiempo. Pero lo importante, lo maravilloso, es que el 2017 va a encontrar a la Argentina creciendo después de muchos años. Y que el 18 vamos a crecer más que el 17 y el 19 más que el 18. Y esto no va a parar. Porque los argentinos unidos somos imparables. Somos imparables. Y por eso decimos que sí se puede. Por eso decimos que sí se puede. Y les digo a todos gracias por estar acá. Gracias por permitirme estos minutos. Los quiero mucho. Cuídense. No hagan mucho lío. Bueno, ya está. Está culminando de esta manera el encuentro que el presidente Mauricio Macri encabezó con jubilados en Puerto Libre. Allí en San Isidro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estaba acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de Posi y el titular también de ANSES. Recuerde, a las 13, segunda edición de Noticias. Los esperamos. Hasta luego. Justicia. Justicia. Nowa. Todo.